¿Soñaste en tener tu negocio propio y generar ingresos extras desde la comodidad de tu hogar? Conviértete en un consultor o consultora natura. Llévate los productos más vendidos y herramientas indispensables con tu kit de bienvenida. Paso 1. Con tan solo una inversión inicial de 32 soles, lo puedes lograr. Inicia tus ventas. Con los productos favoritos de Natura, realizando demostraciones y consigue más clientes. Paso 2. Aprovecha los productos más vendidos. Fideliza a tus clientes en los productos más vendidos con este kit imperdible de Kayak, Humor y Jabones Ecos. ¡Es una venta asegurada! Paso 3. Impulsa tu negocio. Recibe la mochila exclusiva de Natura y el Kayak clásico masculino, con lo que conseguirás llegar a más clientes hombres. Te contamos un dato. ¡Se vende un Kayak por minuto! Paso 4. Conquista a tus clientes. Con los productos favoritos de Una y Kronos, con más del 70% de descuento y aumenta tus ganancias. Ten en cuenta que este kit preparado solo para ti está valorizado en más de 800 soles. Tú solo inviertes 151 soles en total durante tus cuatro primeros ciclos. ¿Qué esperas? ¡Anímate a cumplir tus sueños junto a Natura!